Y hola amigos, ¿qué tal estáis? Pues una triste noticia. Otro perro de raza Rottweiler ha atacado a una persona, a una niña, a una madre. Es que todos los días ocurren estas cosas. Lo que pasa es que también los medios de comunicación son muy sensacionalistas. Enseguida pues tira la noticia, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, el día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales, ese día los perros estarán salvados. Empezamos, porque Japón y Academy. Y bueno, amigos, todos los días recibo la misma llamada, todos los días de mi vida. Perros que nos atacan, a nosotros mismos, a sus propios dueños. Chihuahua, Cocker, Mestizo, Maltés, Rottweiler, Argentino, Pitbulls, perros enormes, mundo francés. Es que da igual, da igual, ya que todos hacen lo mismo. El problema es el tamaño y la agresividad con que el perro te ataque. ¿Y por qué un perro puede llegar a atacarnos? Muy sencillo, lo llevo repitiendo toda mi vida. Los animales, estos animales y todos los animales, tienen una estructura jerárquica bestial, increíble. Están su ADN, son animales. Nosotros también. Por eso, tendríamos que estar obligados a aprender la mente de los perros. Nada más el animal entra en nuestra vida. Nos evitaríamos un montón de conflictos con estos animales que tanto nos gustan. Por moda, además, una gran parte por moda. Y como también es facilísimo conseguir un perro, periódico, todo el mundo cruza perros. A ver esta ley contra el maltrato animal, ¿cómo lo va a gestionar todo eso? Porque va a ser muy difícil controlar todas las gentes que cruzan perros. En el Facebook, por todos lados. Camada, 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 camada. El problema es que tenemos perros sin entender que este animal es un depredador. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, nada más entra en casa. Todo cambiará. Que sí que hay personas que hacen el mal a los perros. Y esos perros pueden provocar que nos ataquen por defensa. Pero no hay que olvidar que los perros son territoriales. Por eso, hay chihuahuas y perros pequeñitos. No quiero involucrar solo una raza, sino cualquier perro. Ya sabéis que a mí ya me da un poco igual la raza. Al final, todos hacen lo mismo. Digan lo que digan. Porque lo que hace un chihuahua cuando ladra la puerta o ladra una persona, lo hace también unos bailers o un pastor alemán o un dálmata o un labrador. Porque hay labradores muy dominantes y rottweilers muy sumisos. Todo va en función del genotipo de temperamento de nacimiento, que es lo que deberíamos entender a la hora de elegir adquirir un perro y meterlo en nuestra vida. Pero todo el mundo quiere tener un perro. Y todo el mundo se piensa que es muy fácil tener un perro. Y a veces nos toca, tenemos suerte, la ruleta rusa. Y tenemos un individuo que es muy sumiso. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que yo tuve un perro, un rottweiler muy sumiso. Y este que he cogido se volvió loco. No. ¿Habéis visto el vídeo de mi perro está loco? Pasar a verlo, por favor, después de este. Siempre es lo mismo. No. Los perros nos pueden atacar por varias razones. Y una de las más comunes es el exceso de cariño antropomórfico. Siempre que me llamo una persona a que su perro le muerde, le pregunto, ¿cuánto cariño le das? Y me dicen, siempre escucho lo mismo, hombre, pues un montón y mucho más que le daría. Pues por eso te muerde. Y sé que es difícil, sé que es muy difícil poder comprender y entender que si tú a tu perro le das todo lo que tú quieres, cariño, comida, le das de todo, ¿cómo te va a morder? El perro te lo tendrá que agradecer. ¿Ya? ¿Y dónde están las reglas y los límites de ese animal? ¿Cómo se construye entre ellos cuando un perro vive en la naturaleza con sus hermanos? Y aún así, cuando llegue la madurez sexual, se enfrentarían para procrear con la hembra. Son animales, depredadores, territoriales, centinelas, muelas carniceras, colmillos para asfixiar, para atrapar. No es necesario pegar a un perro, maltratarlo para que te muerda. Y en muchas ocasiones un perro maltratado lo que está es acojonado en indefensión aprendida. Una cosa es que un perro te muerda por indefensión aprendida y otra cosa es que un perro te muerda. Con indefensión aprendida, huida o ataque, según el contexto, según lo que esté ocurriendo. Puede haber un montón de variantes, según el humano, según donde esté, según si está en control o no aparece, hay un montón de circunstancias. Sin embargo, que nunca se nos olvide que si un perro, un cachorro, desde pequeñito no tiene reglas y límites, al igual que un niño, cuando llegue la madurez sexual o cuando utiliza un recurso de morder o de ladrar o de gritar o de salirse con la suya, va a aprender que haciendo eso obtiene el resultado, ni más ni menos. Y por lo tanto, qué beneficioso para ambos, humanos y perros, sería mentalizarse de una puñetera vez que para tener un depredador, que esto no es Walt Disney, ni es un ser de luz, que te puede tocar un perro muy sumiso en el nacimiento, que te tocó la lotería. No por ello ya vas a saber de perros. Además, adiestrando al perro, creando el anclaje de ojos, también puedes provocar agresividad, ya que los ojos van ligados a la depredación, a la obsesión. Nariz, curiosidad, cuando dejas al perro tranquilo, olfatea el mundo. Vive el perro, vive el mundo a través de la nariz. Ojos, depredación, ansiedad, lo quiero, lo quiero. Cuando lo hueles, lo imaginas. Lo estudias, lo impregnas en tu cerebro. Cuando lo ves, lo quieres. Los lobos van oliendo el territorio y cuando encuentras, los perros igual, perros de reala también. Y cuando todos los cánidos, todos los depredadores, huelen la presa y cuando la ven, abren las pupilas, que serían como los prismáticos. Y entonces es cuando le dan la información al cerebro, le dan la información al cerebro de hay que ir a atrapar. ¿Por qué insisto tanto que dando cariño antropomórfico nuestro perro nos puede llegar a atacar? Pues muy sencillo. Porque al segregar tanta oxitocina, dopamina, endorfina por nuestro cuerpo, el perro nos va a considerar un cachorro humano dispensador y el perro al final se quiere salir con la suya con el recurso de lo que aprendió cuando era cachorro. Por esto hay que entender cómo aplicar los límites a un perro, a un cachorrito de perro. Nada más entrar en casa, sería lo lógico, lo normal y nos evitaríamos conflictos de cuando el perro entra en la madurez. Al final es un paralelismo con los niños. El imprinting de un perro es de 0 a esos 6, 7 meses. Bueno, menos, pero hasta los 5 o 6 meses el perro es una esponja, es una hoja en blanco, va a aprender lo que le conviene y lo que no. Según su genotipo del temperamento, según sus humanos, es una variante entre el humano y el perro y luego el perro se manifiesta tal como el humano es. Es que yo no le enseñé a morder, ya, es que el concepto de educación canina es el primer error porque si pensamos que el perro es humano, esperamos respuestas humanas. Cuando no lo conseguimos, le regañamos con el dedo, gritamos, nos irritamos o nos asustamos o tenemos demasiadas emociones o demasiadas inquietudes. El perro nos va a asociar que no somos el maestro protector, el referente al que tiene que seguir y por esto el perro, en muchos perros, en muchas ocasiones nos acaban atacando. Yo lo llevo viendo toda mi vida. La mayoría de las llamadas que tengo es mi perro me muerde de pinchers, de chihuahuas, de maltés, de cocker, de boxer, de rottweilers, de pitbulls, de alabais, de caucasos, da igual que los atacan a nosotros mismos porque no han tenido unas reglas sino límites específicos para perro, no inventándose un lenguaje antropomórfico que lo único que va a desencadenar es que el perro nos vea amenazantes o demasiado sumisos. Y os recuerdo que la naturaleza, los adultos, disciplinan a los más pequeños. Y si encima estamos demasiado inseguros, el perro nos va a ver como una presa en el momento de gritar, de chillar, de ponernos nerviosos, sudoración. El perro puede sentirnos en un radio de dos, tres metros. El perro va a aprender quién somos de una manera orgánica, natural. Y nosotros insistimos en mecánico. La era del botón apaga el perro y enciende al perro. El día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales, ese día los perros estarán salvados, amigos. No hay más que decir. Es una cuestión de concienciación en la sociedad. Es un problema sociológico terrible. Luego lleno a las perreras llenas, a las protectoras llenas de perros, de perros grandes, de perros pequeños. Mi llamada natural es mi perro me ataca. ¿Cuánto cariño le da a usted? Muchísimo y encima me muerdo. Nos creamos una propia disonancia cognitiva hacia el animal porque no podemos entender que dándole cariño el perro nos muerda. Pues sí, eso es lo que no entiende la mayoría de las personas. No pegando a un perro es que algo le harías para que te atacase. No. ¿O se volvió loco? No, no se volvió loco. Ese perro no tuvo reglas y límites. Los animales son territoriales, utilizan recursos como nosotros mismos. Es como si hubieras creado un perro psicópata porque si no tiene reglas y límites va a ver a los humanos como inestables. Los perros se apoderan de esto. Los perros muerden al inseguro por mucho que nos cueste entenderlo. Y poco más que decir, poco más que decir. Esperamos a tener conflictos con el perro y entonces ya vamos, me llaman a mí. Bueno, primero a diestradores y luego ya a mí, a ver si el de la tele me da la frase mágica. Hay que aprender de perros nada más, entra en tu vida y se terminarían todos los conflictos con estos animales. No paro de repetirlo porque parece que predico en el desierto. Y yo solo quiero que a todos nos vaya bien, que no sufran perros ni humanos porque un perro no es para sufrir, es para disfrutar. Sin embargo, nuestra personalidad, nuestra soberbia infinita es lo que va a hacer que no, yo sé de perro, yo sé de perro, no hace falta aprender de perro, o me leo dos libros o veo un tutorial. Por esto ocurren estas cosas porque no nos hemos mentalizado que cuando se tiene un perro, un depredador, centinela, territorial y encima con una potencia bestial nos puede llegar a matar. ¿El perro se volvió loco? No, es que usted no aprendió de perros de verdad porque hay muchísimos perros en manos inadecuadas. Ese es el problema y llevo años haciendo vídeos sobre esto. Pagamos justo por pecadores, paga la raza, pagan las personas por el simple hecho de no aprender de perros de verdad y claro, ¿cómo se aprende de perros? ¿Qué información hay? La misma de siempre. Y me pondréis en los comentarios Borja, mi perro no sé qué, ¿qué hago? Borja, mi perro no sé cuánto, ¿qué hago? Borja, mi perro no sé cuánto, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me llamas y te enseño. La pregunta es ¿por qué cuesta tantísimo o lo bonito que es dejarte enseñar para aprender a entender a tu animal y así tener una simbiosis increíble y crear un vínculo de confianza maravilloso y de seguridad entendiendo la mente de tu perro real? Tan difícil es esa soberbia absurda, ese egoísmo inconsciente tan simple como quiero aprender de perros porque aprender de perros debería, tiene que ser una pasión y una necesidad también, pero ante todo una pasión. El problema es que queremos hacerlo nosotros mismos. Cuando hago directos en Instagram también, es el Instagram porque me pone ¿y qué libro me compro? ¿y qué hago para esto? ¿y qué hago para lo otro? ¿me llamas y aprendes? ¿me llamas y aprendes? ¡ah, que quiero ganar dinero! También, pero lo que quiero es que tú aprendas al igual que aprendí yo y lo que he aprendido en estos años increíble, único en el mundo a entender los animales, a entender su lenguaje, lo que me están diciendo todo el tiempo, cómo tú tienes que sentirlos, cómo tienes que proporcionarles el equilibrio, alucinas en colores y en un día, dos, te lo puedo enseñar. Solo tienes que querer aprender. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. ¿Qué está pasando con los animales? La culpa no es de ellos, la culpa es nuestra. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día, estos animales estarán salvados y nosotros también.